para esta última receta vamos a ocupar nuestra salsa española y vamos a hacer una derivada para hacer un lomo de la pimienta super fácil 5 o 6 ingredientes muy muy rápido plato de restaurante clásico de la cocina francesa puedes utilizar como yo bifes que tengan grasa o simplemente pequeños pedacitos de lomo a los cuales vamos a condimentar con sal y pimienta cuando sal abundante sal ya que vamos a tratar de no condimentar la salsa solo con lo que la carne tiene lobo a la pimienta bastante bien y y y y y y y y Y a esto lo vamos a agarrar en un sartén muy caliente con un poquito de aceite de olio. Una vez listo, lo que vamos a hacer es darle la vuelta. Ahora, buscamos que esté bien dorado. Inmediatamente vamos a agregar mantequilla, ajo y tomillo. Y vamos a bañar la carne con esta mantequilla. La carne con esta mantequilla. Si lo haces con grasa, asegúrate también de que se duele un poco la parte de la grasa. Estas carnes pequeñas las podemos retirar ya, que no se sobrecocinen. Y aquí vamos a dejar reposar nuestra carne para personalmente 5 o 7 minutos. Y mientras tanto, vamos a hacer la salsa, que es muy fácil. Chorrito de malte de aceite. Un poco de cebolla. Y vamos a saltar. Y vamos a saltar. Más pimiento. Y para que la cebolla suelte jugo, un poquito de sal. No mucho. La sal tiene esta función de que realza el sabor, pero asimismo también deshidrata. Es por esa razón que las personas que están enfermas del riñón no pueden consumir mucha sal. Entonces, en este caso, la sal me va a ayudar a realzar el sabor de la cebolla. Y aquí está. Un poco se deshidrate y bote los líquidos. Inmediatamente voy a agregar vino tinto, dejo que va por un rato, salsa española. Y estamos listos con la salsa. Para acompañar este plato, unos espárragos salteados con un chorrito de aceite de oliva y limón. Y nada más. Vamos a agregar la salsa española. Voy a dejar reducir. Y voy a colocar los bifes. Unos dos o tres minutos a cocinar. Para agregarle un poco de sabor. Solo un poco de la mantequilla con los jugos de la carne. Voy a dejar dos o tres minutos. Mientras tanto, voy a trabajar con los espárragos. Para los espárragos, un poco de mantequilla y un chorrito de aceite de oliva para saltearlos. Los vamos a agregar. Los vamos a agregar con sal, pimienta, ajo y un chorrito de zumo de limón. Y esto se cocina dos o tres minutos. Terminamos de servir. Saco la carne para reposar y servir. Esta carne ha reposado por aproximadamente cuatro o cinco minutos. Y ahora solo vamos a cortar. Quiero que vean lo jugosa que es. En este punto siempre vamos a agregar una pizquita pequeñita de sal. Y vamos a hacer bien. Aquí vamos a empezar con un poco de salsa. Un plato más desordenado que nada. Cuatro o cinco espárragos. Y por último, nuestro lomo. Ahí agregamos nuestro lomo. Lo arreglamos. Y por último, si deseas, puedes colocar un poco más de salsa en las esquinas. Como siempre, algo de verde. Y para terminar, un poquito de pimienta. Aquí tienes este lomo a la pimienta. Todo lo hemos hecho con técnicas de cocina. Con salsas madre. Con salsas derivadas. Con emulsiones. Y con muchísimos más ejemplos de cocina básica. Este ha sido el curso gratuito con YouTube. Si te ha gustado, por favor, suscríbete. Comparte. Y si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla. Y yo te voy a responder en un video. Cada una de estas. O en un grupo. En un video grupal. Todas las preguntas que haga. Soy Carlos Villasistu, Chef. Te mando un abrazo muy, muy grande. Te mando un abrazo muy, muy grande.